Esa poli de ahí siempre me gustó. ¿De la izquierda? Sí. Hola, Rui, bonito. Sí, sí, tiene la voz tierna. Y si ya es tu último día, decirle algo. Hola, tienes la voz tierna. Gracias, güey. De nada, hermanito. Rui creo que no ha funcionado, Rui. No me lo va a creer. Te va a creer a mí la persecución. Me lo voy a poner muy serio, la verdad. Me siento competido. ¿Vas a estar ponerte seria? ¿Lo aviento? Sí, banco. Pégate la pareja acá, güey. ¡No, pelotón! Yo creo que así no veas, así mira. ¿Corres tu culo del espejo? Sí, sí. Perdón. En fin. Me estás quedando la experiencia, Drake. La p*** que te parió. Ey, 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 ey. Bájame dos tonitos y bájale a las esdrújulas, por favor. ¿Por qué no me chupas el pito así de cheto? Porque no quiero. Ya tengo a quién chupárselo. Ok, chico, chame. Si te vas a escapar de gente, no me pasé por adentro de la tienda, vos tampoco. Por favor. No, no pasa nada, no pasa nada. Espero que no vuelva a pasar. Por favor. Decirle que eran los récords. ¡No! La concha de su recal... Cada ruipadísima hermana. Me pa' que se lesionó la delantera. ¡No me atropelles! Por favor, no me atropelles. ¡No me atropelles! ¡No me atropelles! ¡No me atropelles! Por favor, no me atropelles. Por favor, no me atropelles. ¡No! 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 Amigo, pedilo pa' el carajo. Esa lancha es una lancha de ellos. No, no, vos subí, vos subí. Adate, nomás, chichi. ¡No! ¡Uh! ¿What the fuck? Suba, suba, suba. Eh, explotaron a la banda. Puedes subir a nomás a los muchachos, ¿eh? Pueden subir, pueden subir. ¡No me exploté! ¡Qué mierda! Que me desconcertó. Escuchate. No llegás ni... ¡No! ¡No! ¡Aaah! Nos matamos, muchachos. Mira que había... ¡Oh, me la redí yo también! ¡No, este tipo es un boludo! ¡No, la quedó Yoshi! Mira que había forma de darle, ¿eh? Pero me comí el minicupe, loco. Sí, pero con la música escuchás, ¿no? Si deja de sonar el baletín. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Qué acabo de ver? ¿Esta es la otra parte? ¿Se trajeron al mudo o se quedó allá al mudo? ¡El mudo! ¿Es Toromax o qué? ¡Es la boca de Minecraft! ¡No! ¡Pasa el último! Tengo que serte sincera. Sí. Me caen malos Argentina. No es cierto, mi amor. Regresa. Te quiero. Te necesito de mi vida. ¡Para, dramática! ¡Te tiré! Toma. A ver. A ver qué... Se quedó agarrado de los dientes, el Pirlo. ¡No! ¡Sue, su, su, su! ¡No, no! ¡No! Me morí marico, adiós ¿Estás bien Sam? Te vi caer Cuando me agarre la rutinita y me voy a venir a este departamento Sam, ¿estás bien? Chicos, ¿se murió Sam? ¿La pueden buscar? Es una pelotuda, a ver Chicos, no la siento todavía Se cayó acá abajo, la vi caer Esperen, esperen, vamos todos a los autos y vamos al hospital, ¿ok? Todos juntos Me maté también, no lo puedo creer Y agarren un chaleco Acción, estoy grabando Hola, mi nombre es Alfred Watkins Actualmente vivo con el corazón roto desde tu partida Quiero que sepas que esta decisión que tomé Fue meramente por tus acciones realizadas en el pasado Te amo, Kylie Brown Y siempre sabes el amor de mi vida Te veo en el otro lado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.